Winston Betanco, vocero de la Unidad Patriótica por el Cambio, afirma que el más interesado en solucionar la crisis es el gobierno, por lo tanto debe de discutir el tema de las reformas electorales con todos los sectores que no son representados por los partidos políticos. Y para resolver esta crisis tiene que reconocer que hay un sector importante de la oposición que no está representada en los partidos políticos parlamentarios y estamos hablando tanto de los bloques opositores visibles, la Alianza Cívica y la Unión Nacional Azul y Blanco, la Unidad Nacional Azul y Blanco, la UNAO, pero igualmente hay otros bloques y otras organizaciones que son muy activas y que tienen un peso político específico. Tal es el caso del movimiento campesino y otras agrupaciones inclusive en las que estamos organizados nosotros, la Unidad Patriótica por el Cambio, movimientos de exiliados, muchos excarcelados políticos que tienen mucha incidencia, entonces todas esas voces tienen que ser tomadas en cuenta. Betanco afirma que la única salida a la crisis son las elecciones. Y se requieren por lo tanto de reformas ampliamente consensuadas que incluyan observación nacional e internacional, la presencia de la ONU, la presencia de la OEA y la presencia de la Unión Europea. Igualmente se necesita depuración del padrón, se necesita mejorar el tema de la participación de los actores políticos, o sea el tema de la alianza y en fin, no vamos a entrar quizá en detalle, pero sí existen propuestas muy bien elaboradas, entre ellas se destaca la que en su momento presentó el grupo de expertos electorales. Noticias 12, Darlene Tellez.